Música El 7 de diciembre de 2023 Cuba publicó en su Gaceta Oficial un grupo de personas y de organizaciones que están sujetas a investigación penal por su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento apoyo a acciones terroristas contra el pueblo cubano Cuba afirmó en aquel momento que tiene pruebas de peso para asegurar que los que aparecen en esta lista son terroristas y que merecen persecución y sentir el peso de la ley Dos días después, el 9 de diciembre mostramos aquí los primeros elementos de una operación organizada desde Estados Unidos dirigida y financiada por algunos de los terroristas y organizaciones incluidos en la lista Vamos a recordar que hablamos de un cubano un cubano que penetró ilegalmente al país para reclutar a todo aquel que se sumara a acciones de desestabilización de terror e incluso de muerte El terrorista traía armas, armas en su poder El terrorista fue detenido, lo dijimos en aquel momento Pero ahora agregamos que también fueron detenidos aquellos que se vincularon a él aquí en el país que de alguna manera colaboraron con sus planes que sabían lo que se estaba organizando y no lo denunciaron Hoy tendremos detalles en esta emisión detalles obtenidos como resultado de una profunda investigación desarrollada por los órganos de la seguridad del Estado acompañados del control ese control que ejerce por mandato constitucional la Fiscalía General de la República Los resultados de la investigación se sustentan en avanzadas técnicas y también en procederes que tienen alto rigor científico Acompáñenos en esta emisión especial del equipo de Razones de Cuba y el Canal Caribe, el canal cubano de noticias Me acompañan en esta oportunidad el Coronel Víctor Álvarez Valle segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior Coronel, está con nosotros nuevamente Bienvenido Gracias Humberto, un saludo para usted y para todos los que nos siguen Y está con nosotros también el fiscal Edward Robert Campbell el fiscal jefe de dirección en la Fiscalía General de la República Fiscal, también bienvenido a esta emisión especial Gracias Humberto, un saludo para todos Coronel, quiero comenzar con usted y por favor venga hacia acá Desde el 9 de diciembre y hasta ahora que ha ocurrido en materia de investigación y vamos a comenzar con una actualización de lo que dijimos en aquel momento y en el punto en el que nos encontramos ahora Sí, como resultado de las investigaciones que se practicaron se procedió a la detención del ciudadano Ardenis García Álvarez ciudadano cubano, oriundo de la provincia de Sinfuegos de 40 años de edad, residente actualmente en los Estados Unidos desde el 2014 que abandonó el país de manera ilegal y que ingresa ahora nuevamente al país con la intención de realizar acciones violentas por lo cual está sujeto a proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional decretada por la Fiscalía Decir que la detención de este individuo se produce el 11, es decir, en el mes 11 del 2023 luego de que arribara al territorio nacional por la zona del canal de Manuí en la provincia de Matanzas a bordo de una embarcación de tipo motonáutica con el propósito, es decir, portando armas de fuego y municiones con el propósito de reclutar personas provocar un levantamiento armado desde los Estados Unidos apoyado y financiado realmente hoy la investigación se encuentra en un curso importante la embarcación que el mismo tripuló hasta Cuba, tripuló solo es una embarcación que hoy se encuentra ocupada una embarcación que en los estudios técnicos periciales y el estudio de las comunicaciones determinan que fue el medio con el que él arribó a nuestro país como verán, este individuo está realizando prácticas de tiro con armas de combate, con medios incluso especiales como son las miras telescópicas para buscar los tiros de precisión está demostrado en la investigación que esta acción fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en los Estados Unidos algunos de los cuales tienen incluso otras acciones violentas en nuestro país y que en reiteradas ocasiones han sido denunciadas a las autoridades norteamericanas y a las agencias de cumplimiento de la ley y aún así continúan adquiriendo armas realizando prácticas de tiro, reclutando personas y logrando habituallamiento desde el punto de vista logístico para realizar estas actividades y algunos de ellos están incluidos en la lista nacional de terrorismo Fiscal, la naturaleza de estos hechos los convierte realmente en muy graves Sí Humberto, ciertamente los hechos que acaba de narrar el coronel y que se ajustan a lo que obra en la investigación en el expediente que se tramita en primer lugar son hechos que violan la constitución los objetivos que perseguí era subvertir el orden económico y social o sea transformar, quitar lo que estaba aprobado constitucionalmente y además se excedía de los límites para el ejercicio de los derechos que están establecidos en el artículo 45 de la constitución eso en primer lugar al tratarse de hechos de esa naturaleza por supuesto entra en juego el derecho penal que tiene por objetivo proteger la vida de las personas proteger el orden social proteger la tranquilidad ciudadana y por tanto determina los bienes jurídicos a proteger en los hechos que contan en las actuaciones hay transgresiones al orden político al orden económico hay transgresiones al orden público y también además de los delitos que integran contra el orden público contra la seguridad del estado hay delitos asociados al terrorismo teniendo en cuenta las motivaciones y los medios que empleaban y los objetivos que tenían trazados es decir que hay varias figuras delictivas que convergen en esa investigación y que posteriormente cuando se agote la misma podrá determinarse la calificación correspondiente y la vinculación con las personas que aparecen en la lista de acciones terroristas y las personas que están siendo investigadas o sea que este hombre estaba vinculado con esas personas fiscal si así es Humberto cuando le decía que también hay hechos que tienen que ver con los delitos de terrorismo no cabe duda que en ello está presente la transformación que ha tenido nuestra legislación cumpliendo con los reclamos de la comunidad internacional Cuba firmó convenios que tienen que ver con el enfrentamiento de terrorismo y en virtud de eso es que se emite incluso en virtud de una disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se emite la lista nacional de personas que han sido mencionadas en proceso penal por actos terroristas y con ellos es que se han vinculado y ellos tienen que ver con la preparación y el financiamiento de las actividades que se acerraron en este caso Coronel, sé que usted trae un resumen de algunas de las declaraciones de esta persona, de Ardenis desde diciembre y hasta fecha muy reciente ¿estamos en condiciones de ver ese resumen? Estamos en condiciones Vamos a ver entonces reitero, resumen de las declaraciones de esta persona que entró al país de forma ilegal con los planes que van a ser explicados en el día de hoy Adelante Mi nombre es Ardenis García Álvarez residente en Estados Unidos del 2014 de agosto de 2014 estoy prestando esta declaración voluntariamente para ayudar el proceso sobre mi entrada ilegal al país por Matanza, el norte de Matanza y vi por las redes sociales a una persona se llamaba Willy González me acompañó por las redes y me dijo mira, te van a llamar te van a llamar una persona y te va a explicar y te va a reclutar exactamente, lo pasó un rato y me llamaron me llamó, que fue Dayan Dayan Quiñones y ya me dice me toma los datos, me toma el número de teléfono mi ID, ya mi dirección, todo y me dice ya te vamos a dar un link por Telegram y por ahí nos vamos a comunicar ya cuando haya alguna reunión, cualquier cosa que necesitemos nos vamos a comunicar y así fue exactamente hablamos por Telegram en varias ocasiones nos dijo lo lo que necesitábamos comprarnos unos uniformes de hecho nos envió un link que era para comprar los uniformes y de ahí como al no sé exactamente cuántos días pero bajamos bajé bajé a irnos a hacer unos tiros en campo tiro un entrenamiento o para ir conociéndonos fuimos al campo tiro el otro día había de arma había como había una R15 había una de mira tenía una mira y había una K esta fue la primera vez que fuimos al campo tiro la primera vez que nos reunimos eran las cinco personas que se están viendo ahí y que es este este es el Lobo le dicen el Lobo no me sé el nombre pero le dicen el Lobo este es Rolando que es el brazo derecho de Willy que es el que se encarga de los entrenamientos este es Willy González que es el el que dirigía el grupo la organización este es Tayán Tayán Quiñones que es el que se encargaba de de reclutamiento de de las personas y este soy yo quien está aquí eso fue en Neipo volvimos a quedar en como el mismo más o menos ir de nuevo a a tirar y a conocernos todos los que habían de los que estaban reunidos y fuimos exactamente fuimos de nuevo nos reunimos tiramos ese campo tiro donde fuimos estaba inundado no pudimos tirar ahí tuvimos que que movernos hacia otro campo tiro esto fue la segunda vez que fuimos al campo tiro que ya habían reclutado más personas si se notan ahí donde aquí está Tayán Quiñones el Lobo Willy González Leordán Rolando el hermano Rolando que está aquí y yo que estoy aquí en el centro que atrás al final esto fue la segunda vez que vinimos en el entrenamiento y la última en el troncito ese que era el encargado de hacerle las ediciones de aire esto fue en un hotel la noche anterior del entrenamiento del último entrenamiento que se hizo que fue el segundo donde Rolando y Willy hicieron decir un comunicado aquí está aquí está si lo ven Rolando con un table que es donde viene un comunicado manifiesto de la nueva nación cubana en armas nosotros la nueva nación cubana en armas creemos que la manera más rápida de lograrlo es la lucha armada poniendo en riesgo la vida a un grupo de hombres decididos con el fin de salvar la vida de muchos otros interesante fragmento coronel pero propongo ir con algunos detalles particularizar primero hablamos en diciembre y ahora usted lo ratifica que vino en una moto acuática vamos a hablar de esa moto acuática en la que vino que podemos decir esto es una moto náutica del tipo jet sky si del modelo CA2 es esta si en primer lugar podríamos decir es una embarcación que está inscrita en el estado de la florida en los estados unidos como se puede ver aquí en la numeración en la inscripción FL es una embarcación como decía modelo CA2 con un motor interno estacionario G1 con 3 metros 40 centímetros de eslora que está a los efectos del trabajo pericial que se hizo el trabajo técnico está en perfectas condiciones de navegación lista para la navegabilidad en esta embarcación al momento de desocupación se encontraron también un grupo de municiones y un gran número de municiones que habían quedado esparcidas ahí en un pomo fueron ocupadas además de lo que con lo que se bajó quedaron otras municiones quedaron municiones en la embarcación que después fueron ocupadas vamos a hablar de las armas que trajo detálleme un poco eso con que armas él entró al país bueno él entró con 5 pistolas 5 pistolas 5 pistolas y con municiones para él la primera es una American Tactical de fabricación estadounidense calibre 45 modelo 1911 G1 la segunda arma es una pistola Taurus de fabricación brasileña calibre 9 milímetros modelo G3 Luger todas son pistolas todas son pistolas vamos a la próxima avanzamos la próxima aquí está pistola es una es decir es un Smith Wilson de fabricación estadounidense 9 milímetros de calibre con modelo NGK la próxima es una pistola de fabricación austríaca marca Stirl 9 milímetros de calibre modelo C9 A1 y la otra es un Smith Wilson de fabricación también estadounidense 9 milímetros modelo SD9 VE con estos datos es posible identificar todas estas armas de donde salieron es importante se puede identificar porque además estas armas está definido que fueron adquiridas en los Estados Unidos independientemente que el país de procedencia sea el otro a los exámenes periciales que se les realizaron por la especialidad de balística en el laboratorio central de criminalística todas se encuentran en perfecto estado y actas para el disparo te habló de municiones hay bastante parque bastante municiones que venían destinadas precisamente para este tipo de armamento fundamentalmente de calibre 45 solo municiones traía además no traía municiones y otros pertrechos militares también prismáticos pasamontañas medios propios también para la actividad violenta que él pretendía realizar en el país vamos a hablar del reclutamiento reclutó personas aquí en territorio nacional nosotros podemos decir que no solo vino con la intención de hacerlo sino que concretó planes conversando con algunas personas y además de concretar estos planes también realizó recorridos realizó observaciones intentando incluso sumar a estos planes fundamentalmente a miembros que tuvieran determinada preparación física y ubicando lugares donde pudiese estar guardado armamento lugares donde se realizaran prácticas de tiro y otros entrenamientos de orden militar vamos a ver un fragmento de algunas de las declaraciones de esas personas porque son varias pero en aras del tiempo propongo reitero fragmentos de algunas de las personas que fueron reclutadas por el acusado principal veamos yo soy Higuelto García Ávila el papá de Ardeni García Álvarez fue cuando me hizo la historia yo vine entré ilegal pero como tú ilegal para qué tú entras yo entré ilegal vine entré por Santa Clara vine en una moto acuática fue donde me enteré que él quería dar personas para preparar condiciones donde querían tomar por asalto una unidad militar para coger las armas para armar a esa gente con armas y hablarnos de ese tema ahí que había más armas y que tenían que prepararse y que tenían que buscar un camión y que había falta conseguir una finca donde el día que tuvieran todas esas personas ya reunidas y llevarla para ahí me saca de un bolso que él tenía un bolso colgante que tenía cuadrado me saca sacó una pistola me dice que que el hombre estaba reclutando personas por todo el país para hacer un movimiento y organizarse en una finca que el hombre iba a comprar para insertar el grupo ahí darle unos preparativos y cuando fueran a hacer las cosas ahí se iba a decidir resumen de algunos de los reclutados gracias coronel voy a ir con el con el fiscal fiscal pero uno de los reclutados es el padre ustedes pueden investigar al padre el padre de la persona que entró por ser el padre no hay ahí alguna excusa en ese sentido a ver en la legislación existe la excusa solutoria eso implica que determinados familiares que están protegidos por la ley no están obligados a denunciar los hechos que cometen los familiares involucrados en los hechos delictivos pero este no es el caso esta persona a partir de lo que conoció que lo acabamos de ver en pantalla tuvo participación en los hechos es decir comete actos que son típicos por tanto responde de esos hechos que él cometió no se trata de su vinculación él se incorpora como un elemento más dentro del plan que había trazado el imputado inicial y este que estamos viendo si no es familiar o sea está el padre pero hay otro grupo de reclutados que no tienen ninguna relación directa con el acusado ahora de todas maneras estamos hablando de un hombre que entra en esa moto acuática cinco pistolas municiones el reclutamiento ¿por qué ustedes creen que la naturaleza de esto es tan grave cuando en definitiva estamos hablando de un país entero un solo hombre cinco pistolas ¿por qué tan grave esto fiscal? mire estamos hablando de distintas tipicidades delictivas algunos son delitos de peligro no puede determinarse solo por la cantidad de armas que se supone en este momento hay que verlo asociado a los elementos subjetivos ¿qué pretendían hacer? fíjense que ahí se está hablando de cómo reclutar involucrar tomar lugares de manera violenta cometer hechos graves este es el delito inicial la entrada ilegal en el territorio nacional pudiera ser hay distintas figuras delictivas que convergen o sea no se puede ver como un delito simplemente formal el tema de navegar de una manera irregular pone en riesgo la navegación de las demás embarcaciones por el territorio nacional incluso en las aguas internacionales o sea que ya aquí estamos hablando de un delito simplemente entrar de forma ilegal ya esto es delito eso es un delito inicial ¿cuál otro? hay otros delitos que tienen que ver ya con la seguridad del estado e incluso está atacada aquí tanto la seguridad exterior como la seguridad del estado como es el delito de otro salto contra la seguridad del estado que establece sanciones severas de privación de libertad que pueden llegar hasta los 30 años de privación de libertad por violar el espacio territorial a bordo de nave para cometer los delitos que están previstos en el título que son los que veremos a continuación o sea ya venir con los propósitos que él pretendía incluye una sanción privativa con severidad fíjese uno de los objetivos puede ser que también es delito penetrar clandestinamente para cometer cualquiera de los delitos que están en las secciones segunda, tercera y cuarta de los delitos contra la seguridad del estado o formar parte organizar grupos y formar parte de los mismos para cometer estos delitos los delitos también están previstos en el código penal y los veremos en las próximas diapositivas aquí las sanciones son mucho más fuertes sí en este caso estamos hablando de bienes jurídicos que requieren una especial protección fíjese quien dé abrigo preste ayuda o suministre provisión a los grupos de elementos escritos en la apartada anterior o favorezca cualquier otro modo de su operación incurre en sanción de privación de libertad de hasta 20 años de operación de libertad estas son las personas que colaboraron que colaboraron y la ley penal alcanza a los que actúan en el territorio nacional como los que desde fuera prestan su ayuda o sea permite a través de los mecanismos que están establecidos también ejercer la acción penal respecto a aquellos o sea que este es válido tanto para el que apoyó en Cuba como en el exterior como los que apoyaron en el exterior ¿qué otros delitos se pueden configurar? podemos valorar también partiendo de sus objetivos que era subvertir el orden agroecológico y social puede estar delitos de delitos contra el orden constitucional que es ejecutar cualquier hecho dirigido directo y directamente mediante la violencia y aquí se pretendía cometer actos violentos para eso son las armas para eso es que se pensaba reclutar personas para cambiar lo que está establecido en la constitución y seguimos con sanciones severas en este caso de hasta 10 años de presencia de libertad ahora especial connotación por lo que está normado en nuestra legislación y también internacionalmente hay que ver con las intenciones fíjese que aquí estamos hablando de los actos cometidos con armas de artefacto explosivo que tiene que ver con los delitos asociados al terrorismo que incluye también severas privaciones de libertad o privación perpetua de libertad a quien fabrique facilite venda transporte aquí se transportaron armas remita introduzca al país el caso también o tenga en su poder armas, municiones o materiales entre otras cuestiones para cometer los hechos que se estaban pretendiendo en este caso o sea este es uno de los delitos que Cuba tuvo que introducir en su legislación a partir de las normativas internacionales y que se están previstos para el presente caso ¿pudiera ser espionaje también? también lo tenemos lo han contemplado dentro de los actos que realizó pretendía como explicaba el coronel captar personas con preparación militar ubicar determinados lugares donde se practicaba entrenamiento tomar más armas o sea estas armas que trajo era para poder tomar otras y eso la búsqueda de esa información sensible para la seguridad del estado constituye el delito de espionaje que aquí se puede leer no estaban autorizados practicó reconocimiento procuró información para cometer los actos que se están valorando en este proceso y para ello también se establecen sanciones de privación de libertad de determinada severidad usted ratifica esto coronel que estaba buscando esta información que pudiera configurar el delito de espionaje si lo ratifico hay un grupo de elementos que recoge esta figura delictiva que se relacionan con diferentes acciones que realizó el imputado a Denny en su estancia en el territorio nacional y el vínculo con el exterior el vínculo con personas que aparecen en la lista coronel e incluso transmitirle a esas personas determinadas informaciones que iba obteniendo él y sus consideraciones una de estas personas es Willy González que lo hemos visto en otros materiales en otras denuncias aquí en televisión pero vamos a recordar quien es ese Willy González que señalaba a Denny decía este es Willy González vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho en otras oportunidades adelante porque el camino va creciendo ya no es la sangrita el poquito de sangre a Martí como empezó ya no era ya fuimos en escala porque así es como una guerra va corriendo fuerza el despertar del pueblo lo hemos dado a nosotros con ardiendo las cosas ardiendo la oficina de no sé qué ardiendo los cañaverales ardiendo las tabanquerías a Penas del Río ardiendo ya ahora vamos al nivel del daño corporal la historia lo va a contar y vos para qué usted sin parar yo no vivo para otra cosa yo vivo duermo respiro guerra de Cuba la libertad que hace falta no crees y si la gente no quiere morir por confrontación sin alma todo va a avanzar bueno coronel a qué hechos ya no incitación venga para estar más cómodos aquí ustedes tienen a personas ya detenidas sancionadas por hechos concretos que han sido promovidos por este hombre si como no es evidente la conducta violenta de este individuo sin respeto siquiera a la vida humana nosotros en el año 2020 investigamos un grupo de hechos ocurridos en el municipio San Miguel del Padrón fundamentalmente en la zona de Gambute hechos de lanzamiento de corteles molotov incluso con lugares de sensibilidad para nuestra población como ejemplo bodega farmacia lugares donde se expenden otros alimentos como el pan centro de mercado donde se reunían también o se ubicaban peluquería de servicios a la población peluquería barbería venta de alimentos y esta persona reclutó individuos los financió y esas personas ejecutaron esas acciones esas personas están confesas están sancionadas y además reconocen la vinculación con con Willy pero ese es un solo ejemplo en esta actividad en esta concretamente hay otros ejemplos hay otros ejemplos pero bueno estos fundamentalmente son los más recientes de las personas que él menciona hay otro que usted quiera destacar ahora en ese grupo le está mencionando a uno que identifica como el lobo si dice este es el lobo pero no me hace el nombre esta persona quien es el lobo Jorge Luis Fernández Figuera otro terrorista archiconocido por nosotros que en el año 2017 organizó planificó y financió un grupo de acciones de sabotaje en la organización básica en los almacenes en la organización básica eléctrica en San Miguel del Padrón donde se afectó un vehículo se afectaron más de 900 breques eléctricos cables flexibles y semiflexibles que se utilizaban en el sistema electroenergético nacional sabotaje en un preuniversitario el preuniversitario Carlos Manuel Calcines de ahí de San Miguel en el segundo piso del policlínico hermano Ruiz de San Miguel del Padrón específicamente en la oficina de trabajo psiquiátrico donde funcionaba la cicatría y en el joven club de San Miguel del Padrón que prácticamente quedaron destruidas todos los medios de cómputo que ahí se encontraban eso es una de las o son varios de los hechos que organizó financió apoyó José Luis Fernández José Luis Fernández Figuera y ahora aparece también dentro de este grupo de terroristas ambos como se ha planteado por el fiscal incluidos en la lista nacional de terrorismo informados a las autoridades norteamericanas ahora con entrenamiento vamos a recordar algunas de las imágenes de ese entrenamiento imágenes que hemos también visto en otro momento y esto le da un peso importante coronel también en la investigación que hayan realizado todas estas acciones previas antes de llegar a Cuba en el caso de Ardenis claro eso evidencia que realmente hay una preparación militar esto no es un hombre improvisado que hoy se monta en una embarcación y viene a Cuba con la idea de reclutar personas de promover levantamiento armado de atacar a militares reclutar y atacar porque tenía además tener armamento estudiar unidades esto le da un peso importante porque la nueva nación cubana es una organización contrarrevolucionaria en la que milita todos estos terroristas que como usted verá y yo decía al principio han estado adquiriendo armamento dándose preparación militar y creando todo un ambiente logístico precisamente para promover y ejecutar estas acciones fiscal los que los que están fuera del territorio nacional no tiene la obligación digamos el país donde estén Estados Unidos concretamente de sancionarlos es solamente si llegan a Cuba Humberto debo reiterar algunas ideas Cuba emite la lista nacional en cumplimiento la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo en cumplimiento de la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que llama a los estados en primer lugar adoptar todas las medidas para perseguir investigar y sancionar a los que están vinculados a estos hechos y en segundo lugar llama a la cooperación entre los estados traslado de información intercambio de elementos probatorios y buscar las medidas para enfrentar resueltamente los actos terroristas que están definidos en la propia normativa de la Nación Unida por tanto los estados están obligados a dar cumplimiento a esa resolución que tiene fuerza de ley fuerza vinculante para todos los estados es un primer elemento pero en la legislación penal también están previstas las sanciones para esas conductas ya le explicaba anteriormente como la nuestra se adecuó para penalizar esta conducta por tanto si el estado donde se encuentren tiene la obligación de hacer todas las acciones para ubicarlos investigar los hechos esclarecerlos y ponerlos a disposición de los tribunales y con la información que hemos brindado aquí se puede se puede hacer mucho más coronel con esas personas que están en los estados sonidos si como no nosotros continuaremos informando a través de la agencia de cumplimiento de la ley todas las acciones que ellos han cometido y bueno esperamos que en algún momento haya reciprocidad en los intercambios que a estos niveles hemos sostenido con la parte norteamericana porque son incitaciones a la violencia muy claras la mayor parte de lo que hemos visto aquí la actuación de estas personas la preparación de estas personas sin ningún apego a la vida porque finalmente en peligro lo que se pone en la vida humana cada vez que se ejecuta un acto de este tipo el uso de las redes sociales para incitar acciones de sabotaje para incitar a agredir a militares para incitar al desorden público al levantamiento armado para desacreditar a la revolución incluso en los momentos que hoy vive nuestro país fundamentalmente en la economía son cuestiones que no pueden perderse de vista el uso de perfiles falsos para también ganar adecto nuestro país ha mantenido una política transparente seria cooperativa responsable en el enfrentamiento al terrorismo y tenemos nuestra estrategia nacional contra el terrorismo y por tanto además nosotros mantendremos la posición junto al pueblo de la fuerza armada en descubrir enfrentar y neutralizar todo este tipo de actividades que desarrollan estos elementos terroristas radicados en los Estados Unidos agradezco coronel su presencia fiscal lo propio como es nuestro deber aquí vamos a continuar defendiendo la verdad y la objetividad de los fenómenos nosotros vamos a seguir buscando toda la información y poniéndola a disposición de la opinión pública la impunidad jamás jamás será la respuesta ante actos tan graves de esta naturaleza el repudio del pueblo de Cuba el repudio de las instituciones yo creo que es y seguirá siendo enérgico y es la clave fundamental gracias a todos por la atención ¡Suscríbete al canal!